Es el día quince de la cuarentena, no he podido escribir ni grabar nada, porque cada vez que lo hago, pienso en la mujer, en la mujer con la mano en la mejilla y se me atrofian las manos. He contado, he contado 300 cuadros, 300 cuadros hasta ahora, y no solo eso. Descubrí, descubrí que mi madre no es mi madre. Hace unos días, hace unos días vi como las hormigas que salen, una de las hormigas que salen de los cuadros, se metió en su habitación y luego entró en su oído. Eso explica, eso explica, eso explica el por qué últimamente ríe demasiado. Sí, 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 eso explica el por qué no quiere abrir las ventanas y por qué tampoco quiere abrir la puerta, la puerta de la sala, ni quiere limpiar. Ella dice, ella dice que es para evitar visitas, pero ya sé que, que es otra cosa. Mi casa, mi casa, mi casa se está llenando de nidos, de nidos de hormigas. Me persigue, tengo, tengo la sensación de que me persigue y que se quiere meter en mi oído. Eso, eso, eso es para cambiarme, como hicieron con mi mamá y quién sabe con quién más. Pero no me voy a dejar, no me voy a dejar, no, no me voy a dejar. He cubierto, he cubierto las paredes de mi habitación con sábanas para evitar ver a la mujer. Creo que, creo que, que si, que si no las veo, ella tampoco me puede ver. Aunque, aunque. ¿Será que, será que esa mujer del cuadro es el alma verdadera de mi madre? Tengo que averiguarlo, tengo que averiguarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!